La Federación Guaireña se trasladó al Chaco para participar en la competencia internacional que se llevará a cabo del 10 al 12 de mayo, esto en Boquerón. La selección a Luis Celeste se trasladó en el minibus que puso a disposición el concejal Rubén Pilo Faneo, quien se refirió a la competencia de los guaireños que representarán en este certamen. Además, habló del compromiso que tiene en seguir apoyando a todas las modalidades deportivas del Guaira. Siempre desde los inicios de mi campaña he mencionado que voy a apoyar al deporte. Sabemos que siempre hubo una falta total de apoyo para ello, así que desde lo que nos toca estamos tratando de ayudar a la Federación de Vole, que va al Chaco Paraguayo a un torneo internacional, como así también hemos ayudado a otras disciplinas, al básquet, como también al tenis de mesa que necesita mucho apoyo actualmente porque tenemos chicos que realmente nos representan súper bien. Y bueno, estamos haciendo lo humanamente posible para llegar a todos. He puesto a disposición de ellos el furgón que tengo ya hace un tiempo realizando servicios. Ellos van a irse hasta allá en el furgón que he puesto a disposición con mucha voluntad también, con mucha responsabilidad también por sobre todas las cosas, sabiendo que transporta personas. Entonces, es una forma también de demostrar mi compromiso, mi ayuda a todo el sector deportivo y bueno, desearles la mayor de los suertes y que nos representen súper bien como guaireños.